Este idiota no va a entrar a mi set. Depende de ti, Manolo. Los frenos del auto del tío fueron cortados. Bienvenido a Magnífica Cinematográfica. Él afirma que tú me estás manipulando. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Cambiar la película. ¿Qué tiene esta bebida? Libertad. Él está enamorado de ti. Es un juego. ¿Y estamos perdiendo el juego, hermanita?